Está en pleno desarrollo, en pleno realizaje, en plena formación, le toca y creo que está preparado. Está con mucha motivación y bueno, aquí no se trata de debutar, porque parece que no se quiere proyectar a jugadores. No, hay que buscar el momento idóneo. A veces se genera, a veces llega y creo que a Sandy le llega un momento donde él está preparado, por supuesto, y estamos también nosotros preparados a las posibilidades que pueda cometer errores, como todos los jugadores en todas las posiciones, están en esa edad propensos a cometer errores. Y van a tener muchos aciertos y hay que apoyarlo. No solamente hay que debutarlo, sino que hay que intentar darle seguimiento, hay que darle continuidad. Y entonces, en la medida que él tenga, la posibilidad de seguir con Lidova ir adquiriendo esa experiencia y se fue lo que le falta propio de la edad y porque no ha jugado para hacer primera edición. ¿En los 68 años se arregla el 9 de la edad? No lo sé si está listo futbolísticamente, pero sí, la madurez, como persona, como jugador, fuera de un campo de juego, está listo, está preparado, él sabe lo que es, tiene el apoyo de su familia, y él sabe lo que representa el vestir de esta camisa de la ropa, lo ha visto en su papá. Entonces, y puede que no, o puede que sí, lo vamos a ver después en el resultado, entonces después cuando hay un resultado, pero te puedo asegurar que tenemos la plena confianza de que va a dar su máximo y que va a poder cometer errores porque está propio de la edad de cometer los errores. Y hasta de repente, todos, hasta que dejamos de jugar, cometimos errores. Entonces, el tema es cometer lo menos posible. Entonces, hay que tener una paciencia, hay que dar una continuidad, y en ese aspecto estamos tranquilos con nosotros. Gracias.